¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Melisa, para los que no me conocen, y hoy les traigo un videíto un poco distinto a los que ya están acostumbrados, pero igualmente interesante, sobre todo para esas niñas, esas chicas que me están viendo, y es debido a que sé que muchos de ustedes, así como yo, se han puesto a buscar tutoriales y videítos en YouTube sobre maquillajes sencillos y básicos para el día a día, y se han encontrado con que, no sé, hay videos como que maquillaje en 10 minutos, y utilizan 10.000 brochas, 10.000 productos que muchas veces ni siquiera tenemos, y que en verdad no son 10 minutos los que vamos a usar para hacernos ese maquillaje. Entonces dije, bueno, nada, voy a grabar un video mostrando mi maquillaje de día a día, literalmente, es el que uso diariamente para ir a trabajar, y no me ocupa más de 10 minutos de mi tiempo, y me hace verme arregladita, que es lo que todas queremos. Así que, no perdamos más tiempo, y vamos a comenzar con el video. Ok, vamos a comenzar, y este maquillaje es súper sencillito, es para el día a día, es algo que me hago súper rapidito para ir a trabajar, y lo digo porque a veces uno busca tutoriales de maquillaje donde dicen maquillaje diario y usan como 80.000 brochas y todo eso, bueno, eso no va a pasar aquí porque yo no uso todas esas cosas para maquillarme a diario, así que, bueno, vamos a comenzar. Yo normalmente suelo usar, al comienzo, este corrector de la marca Essence, es una marca súper low cost. Bueno, comienzo aplicándomelo así, haciendo como un triángulo en la ojera. Luego me hago aquí con unas rayitas, y me voy poniendo un poquito donde tengo imperfecciones. Ojo, esto no es nada súper profesional ni nada, sino más que todo algo súper sencillo para el día a día que lo puede hacer cualquier persona. No tienes que ser maquilladora ni nada de eso. Obviamente ya la piel está preparada, ya me eché crema hidratante, porque, bueno, ahorita estamos en invierno, y entonces hay que hidratarse un poco la piel, porque se suele resecar bastante. Y bueno, ya cuando tengo este paso, como pueden ver, me tapé las ojeras, creo yo que me las tapé, pero todavía se me ven, no importa. Suelo aplicarme el rímel, que es muy importante porque yo tengo las pestañas muy lisas, mi pelo es muy liso y las tengo así hacia abajo. Entonces me aplico este, que es el que más me gusta, porque también soy medio alérgica. Entonces este de verdad que me cae muy bien, no se me irritan los ojos. Y bueno, es buenísimo. Antes de eso, me las rizo con este rizador. Voy a ponerme por acá. Y luego este ojito. Para que se vean un poquito más. Yo como las tengo, ya les dije, muy lisas. Y hacia abajo lo que hago es que me las, me hago este movimiento así o así de los lados. Y me las rizo, pues por supuesto, hacia arriba. Pero hago este movimiento. Y luego vamos con el otro ojo. Y ahora el siguiente paso es pintarme las cejas. Lo hago con un lápiz súper sencillito. Y lo hago de esta forma. Primero trazo una rayita en la parte de abajo. Y la voy rellenando como haciendo pelitos. Como si me estuviera dibujando pelitos. Y así la voy rellenando. Y luego con el mismo peinecito que trae el lápiz de cejas. Lo que hago es que me lo voy pasando así como para que se marque y se pinte un poco más la ceja. Ahora vamos con la otra. Hago el mismo procedimiento. Me paso una rayita al comienzo de la ceja pero en la parte de abajo. Y luego me voy rellenando como si estuviera dibujando pelitos. Y así queda. El siguiente paso es la base. La base es esta. La que yo suelo usar porque es bastante ligerita. Es como para el día a día. Y de verdad que aparte de ser ligerita pues también da una buena cobertura. Y yo soy de cutis graso. Mi piel es súper súper grasa. Y esta me deja la piel bastante mate. Y es para pieles grasas. Es de Maybelline. La Fit Me de Maybelline. Y me la voy aplicando así por toda la cara. Como les dije, súper básico con los deditos. Y me disculpan las maquilladoras que están viendo esto. Pero así lo hago yo pues para hacerlo más rápido. Porque ya saben que, como he dicho en videos anteriores, yo vivo aquí en Madrid. Y pues la verdad es que hay que andar... Aquí uno anda casi siempre corriendo por todos lados. Entonces pues nada. Todo tiene que ser súper básico, súper sencillo y fácil de hacer. Y pues con mucha rapidez. Sobre todo con mucha rapidez. Para poder estar a tiempo en los sitios. Y sobre todo en el trabajo. Muy importante. Y bueno, voy aplicando. Cada quien aplica la cantidad que considere necesaria. Y ya luego el paso siguiente. Después de que tenemos toda la carita con producto. Es que lo voy esparciendo por la cara. Me aplico un poquito aquí. Y siempre cerca de los ojos con este dedo. Porque tiene menos fuerza. Y así no maltratamos tanto esa zona. Y me voy pasando un poquito hacia el cuello. Para que no se vea mucho la diferencia. Y pues miren. Para que vean que no era mentira lo que les dije de la base. Queda un acabado súper natural. Si tienes la piel grasa como yo. Te la recomiendo porque de verdad que te deja la cara buenísima. Y no se te anda poniendo todo el tiempo grasosa. Y de verdad que la recomiendo. Ok. Y el siguiente paso es el colorete o blush. Este es uno de... Si viven aquí en España. Es una tienda que se llama Primor. Y tiene artículos a un euro. A la entrada. Y bueno. Me lo aplico así con la brocha. Es solo para dar un poquito de color a la cara. Porque yo soy un poquito de test pálida. Entonces pues así me veo un poquito más viva. Entonces bueno nada. Te lo aplicas. Así. En los cachetes. Y por último. El toque final. Pero no menos importante. El lápiz de labios. Este también es de Primor. Este no recuerdo cuánto me costó. Sé que también muy económico. O sea de verdad yo creo que en todo el maquillaje no gasté ni no sé 15 euros en todo este maquillaje que estoy usando. Así que no hay excusas para no usarlo. Y es este color. Que me encantó. Y lo compré. Porque de verdad que me encanta este color. Y nada ya lo voy a aplicar. Y listo. ¿Qué les parece el maquillaje? Y como ven súper rápido. O sea de verdad no vamos a tardar ni 5 o 10 minutos haciéndolo. Y con cosas súper baratas. Súper accesibles. Así que no tienes excusa. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y que lo compartas con tus amigas. Y que le des like. Y te suscribas a mi canal. Así que te mando un besito. Chao.